En 1998 se registraron 6 millones de incidentes violentos en los institutos de enseñanza americanos, incluyendo 1927 actos de brutalidad por parte de los profesores. El sistema de enseñanza pública se había visto reducido a un campo de batalla. El Consejo de Educación acaba de encontrar la solución. La solución perfecta. Eres el siguiente, Hulk. Para el curso de 1999. ¿Quién eres? Curso de 1999. Pero los androides debían dedicarse solo a la educación. Batalladroides Miles, batalladroides. Graduarse equivale a sobrevivir. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.